Es claro que estamos en Colombia emprendiendo una lucha para proteger nuestro medio ambiente, es claro que necesitamos hacer una transición energética, también es claro el tema del déficit que se ha venido hablando durante estos días, estos 10 billones trimestrales, ministra, los 40 billones anuales, eso es claro, es claro el hueco fiscal que hay, pero también tengo completamente claro como senador que no pueden ser los más necesitados en Colombia los que se lleven toda la carga. Por esa razón, hoy el tema en Colombia es el aumento en el precio del galón de la gasolina, algo que nunca se había visto en Colombia, pasar de 8.700, 9.000 pesos a un valor de 16, 18.000 pesos. El ministro de Hacienda anuncia hoy que desde octubre empieza a subir el precio del galón de la gasolina, que se hará de manera gradual y frente a esto yo tengo que asumir una posición y es que no estoy de acuerdo con ese aumento brutal que se le va a hacer al precio del galón de la gasolina y estaría más de acuerdo que empezáramos a revisar de dónde se puede recuperar ese dinero que tanto se está buscando. A ver si revisamos el derroche que hay en el gobierno, en el congreso, en las gobernaciones, en las asambleas, en las alcaldías, en los consejos. A ver si revisamos porque Colombia se dice que es uno de los países donde hay más corrupción, se pierden aproximadamente 50 billones de pesos al año. Si aquí acabamos con la corrupción y le cortamos el chorro a los ladrones de cuello blanco, entonces empezamos a tener la platica que estamos buscando y hasta nos sobra. ¿Qué hace la Contraloría que nos cuesta un poco más de un billón de pesos? ¿Qué hace la Procuraduría que nos cuesta 1.6 billones de pesos? Ahí hay platica que podemos recuperar en instituciones que realmente sirven para muy poco o para nada. Así es que si queremos cambiar, yo creo que podemos empezar por cambiar nosotros primero. Bueno, es mi posición, quería dejarla clara a los colombianos que no estoy de acuerdo con ese aumento tan impresionante que le quieren meter al precio del galón de la gasolina, que finalmente lo van a terminar pagando los más necesitados, el que lleva a su esposa y a sus hijos en una moto a su escuela o al trabajo, el que tiene su vehículo para transportarse con su familia. Así es que yo no estoy de acuerdo con eso, es mi posición y quiero que los colombianos sepan que aquí hay un senador que va a estar completamente en contra. En contra.